¡Suscríbete al canal! ¡Quiero ser un ángel! ¿Quién va a cuidar a Ova? Será la clave para un... milagro en la celda 7 por Golden. Este Domingo Palomero invitamos a alguien único. Son la peor escuela de la zona. Pero eso se acabó. Gracias a mis contactos conseguí que me inviten a Alfrida. A ver si no se arrepienten de invitarlos. El mundo se va a acabar para ti si no me cumples lo que prometiste. Por eso traemos para ti. ¡No manches, Frida 2! ¡Eres un imbécil de aquí! ¿Qué se cree? ¿Es mágico y especial? ¡Es que sí es mágico y especial! ¡Es Golden! Este jueves Mortadelo y Filemón King Kong y La Bamba por Golden. Este año ya te has dado prioridad a ti mismo. Es momento de enfocarte en ti y lograr tu meta de hablar inglés. Por eso en Open English te damos una oferta especial para que te des la prioridad que te mereces y aprendas inglés. Recuerda, si no das el primer paso tu meta nunca se convirtirá en un logro. Inscríbete hoy en OpenEnglish.com A ella le encanta hablar inglés desde que perdió el miedo con Open English Junior. Con solo abrir su computador ingresa a clases en vivo con profesores nativos y perfecciona su pronunciación. Impulsa a tu hijo a ser bilingüe en OpenEnglishJr.com Este viernes Amanecer Parte 2 Hermosas Criaturas y Los Juegos del Hambre por Golden. Me acaba de seguir. ¿Quién te siguió? Gabo, Gabo. ¿Me quiere ver? ¿A ti? Estás nerviosa. Te digo por qué te traje para acá. Es una infidelidad. No le voy a hacer eso a Gerardo. Este domingo Perder tu virginidad ¿Con quién lo harías? Si tú haces tu parte yo hago la mía y él me se enteran. No porque me enamoro por Golden. Te explico las condiciones. Este viernes Locos por las nueces La boda de mi mejor amigo y Pequeños traviesos al ataque por Golden. Hay regalos que no puedes devolver. No, no, no. ¿Qué voy a hacer yo con una chamaca? Yo creo que soy como tú cuando sea grande. No puedes darle un padre a una niña. Dejar que se encariñe y luego quitarle a su papá solamente porque la mamá ya lo pensó bien y dice que siempre. Este sábado no te pierdas a Eugenio Derbezen. No se aceptan devoluciones por Golden. Este sábado La cabaña Milagro en la celda 7 y No se aceptan devoluciones por Golden. Un don. Ha sido el mismo sueño cada noche desde hace meses. Nunca he podido ver su rostro pero la conozco. La locura es inevitable. Una maldición. Ravenwood. ¿No es así? Mamá dijo que es un adorador del diablo. Una elegida. Mis poderes serán reclamados para la luz a la oscuridad. Tú eres una bruja. Preferimos el término caster. En realidad no sé quién soy por dentro. Nosotros sí. Descúbrelo en el Viernes Extremo con Hermosas Criaturas por Golden. Este fin de semana te traemos las mejores historias. Hermosas criaturas. Tú eres una bruja. No. Los Juegos del Hambre. Y que la suerte esté siempre de su lado. Milagro en la celda 7. Papi no se irá a Obama. Siempre voy a estar contigo. No se aceptan devoluciones. No, 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 no. ¿Qué voy a hacer yo con una chamaca? No manches, Frida 2. Es lo más bonito que tenía. Por favor, perdóname. No porque me enamoro. No entiendes que soy enamorador, ¿verdad? Enamorada. Las pelis que te gustan están en Golden. Pero papá no es como los demás padres. No, no lo es. Tu padre tiene la misma edad que tú. El amor entre un padre y su hija. Papi no se irá a Obama. Siempre voy a estar contigo. ¡Papá! ¿Ova? ¡Quiero a mi papá! ¡No quiero ser un ángel! ¡Papá! ¿Quién va a cuidar a Obama? Será la clave para un milagro en la celda 7 por Golden. Este domingo cásese quien pueda. No manches, Frida 2. Y no porque me enamoro por Golden. Este domingo palomero invitamos a alguien único. Son la peor escuela de la zona. Pero eso se acabó. Gracias a mis contactos conseguí que me inviten al Frida. A ver si no se arrepienten de invitarnos. El mundo se va a acabar para ti si no me cumples lo que prometiste. Por eso traemos para ti No manches, Frida 2. Eres un imbécil, X. ¿Qué se cree? ¿Que es mágico y especial? Es que sí es mágico y especial. Es Golden. Este domingo El hechizo del dragón Día de muertos y Hotel Transilvania 2 por Golden. Me acaba de seguir. ¿Quién te siguió? Gabo, Gabo. ¿Me quiere ver? ¿A ti? Estás nerviosa. Te digo por qué te traje para acá. Es una infidelidad. No lo voy a hacer a San Gerardo. Este domingo Perder tu virginidad ¿Con quién lo harías? Tú haces tu parte yo hago la mía y él ni se enteran. No porque me enamoro por Golden. Te explico las condiciones. Este domingo Latin Lover Dulce Familia y Viva Adolescente por Golden. Este regreso a clases puede ser más exitoso que nunca para tu hijo con Open English Junior. ¿Qué esperas? Ahora que es un experto digital impúlsalo a ser bilingüe con clases en vivo y profesores nativos expertos en educación online. Logrará la fluidez en inglés que necesita. Este año garantiza su futuro. Inscríbelo hoy en OpenEnglishJunior.com ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Te pusiste un brasier? ¡Mírame! ¡No tengo nada! ¡Quiero tener 30! Tus sueños se harán realidad. ¿Qué está pasando? Repite después de mí. Soy Jenna Ring. Edito una revista de éxito. ¿De verdad? Este lunes. Ayer cumplí 13 años. Desperté y estaba así. Deberías disfrutarlo. Conoce a una mujer con alma de niña en Si tuviera 30. Por Golter. Creo que eres un galán. Este lunes. No porque me enamoro. Diva adolescente. Y... Loco por ti. Por Golter. Para sobrevivir. Son 24 y solo uno puede ganar. No solo debes ser el mejor. Eres más fuerte que ellos. Katniss Everdeen. La chica en llamas. Solo desearía que si voy a morir ahí, quiero ser yo todavía. Ganar. ¿Qué fue lo que hiciste? Tiene un riesgo. Los Juegos del Hambre. Por Golter. Este lunes. Último viaje a Las Vegas. Si tuviera 30. Y... What the fuck. Por Golter. Hay regalos que no puedes devolver. No, 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 no. ¿Qué voy a hacer yo con una chamaca? Yo quiero ser como tú cuando sea grande. No puedes darle un padre a una niña. Dejar que se encariñe. Y luego quitarle a su papá solamente porque la mamá ya lo pensó bien y dice que siempre. Este sábado no te pierdas a Eugenio Derbezen. No se aceptan devoluciones. Por Golter. Este martes. ¿Cómo matar a un esposo muerto? Cuando los hijos regresan. Y... Fuera del cielo. Por Golter. Un don. Ha sido el mismo sueño cada noche desde hace meses. Nunca he podido ver su rostro, pero la conozco. La locura es inevitable. Una maldición. Ravenwood. ¿No es así? Mamá dijo que es un adorador del diablo. Una elegida. Mis poderes serán reclamados para la luz o la oscuridad. Tú eres una bruja. Preferimos el término caster. En realidad no sé quién soy por dentro. Nosotros sí. Descúbrelo en el Viernes Extremo con... Hermosas criaturas por Golden. Este martes. Milagro en la celta 7. ABC del amor. Y... Ladrón que roba al ladrón. Por Golden. Pero papá no es como los demás padres. No, no lo es. Tu padre tiene la misma edad que tú. El amor entre un padre y su hija. Papi no se irá, Oba. Siempre voy a estar contigo. ¡Papá! Oba. ¡Quiero a mi papá! ¡No quiero ser un ángel! ¡Papá! ¿Quién va a cuidar a Oba? Será la clave para un... ...milagro en la celda 7. Por Golden. En abril traemos para ti los mejores estrenos. Fanático del tiempo. He rehecho todo tantas veces que juro que empieza a afectarle a ella. ABC del amor. ¿Qué pasa con las chicas? ¿Por qué son como son? No, porque me enamoro. No entiendes que soy enamorada, ¿verdad? ¿Enamorada? Un rescate de huevitos. Vamos a sacar de aquí. ¡Pero tenemos que sacar a todos! Los pitufos en la aldea perdida. Tú jamás vas a encontrar esa aldea, Gargamel. El Cavernícola. Si ganamos, conservaremos nuestro valle. El mejor cine está en... Golden. Este año ya te has dado prioridad a ti mismo. Es momento de enfocarte en ti y lograr tu meta de hablar inglés. Por eso en Open English te damos una oferta especial. Para que te des la prioridad que te mereces y aprendas inglés. Recuerda, si no das el primer paso, tu meta nunca se ha convertido en un logro. Inscríbete hoy en openenglish.com. ¡Excuse me! ¿No para de hablar inglés? ¡Sí! ¡Tengo la respuesta correcta! ¿Quieres que todos lo escuchen? Ahora el sol habla inglés desde que perdió el miedo con Open English Junior. Tu hijo también puede lograr una pronunciación perfecta sin vivir en el exterior. Con profesores nativos, expertos en educación virtual. Impúlsala a aprender inglés en openenglishjunior.com. Un don. Ha sido el mismo sueño cada noche desde hace meses. Nunca he podido ver su rostro, pero la conozco. La locura es inevitable. Una maldición. Ravenwood. ¿No es así? Mamá dijo que es un adorador del diablo. Una elegida. Mis poderes serán reclamados para la luz o la oscuridad. Tú eres una bruja. Preferimos el término caster. En realidad no sé quién soy por dentro. Nosotros sí. Descúbrelo en el Viernes Extremo con Hermosas Criaturas por Golden. Este jueves, la boda de mi mejor amigo. La Laguna Azul y el regreso de la Laguna Azul por Golden. Pero papá no es como los demás padres. No, no lo es. Tu padre tiene la misma edad que tú. El amor entre un padre y su hija. Papi no se irá, ojo. Siempre voy a estar contigo. ¡Papá! ¿Oba? ¡Quiero a mi papá! ¡No quiero ser un ángel! ¡Papá! ¿Quién va a cuidar a Oba? Será la clave para un... ...milagro en la celda 7. Por Golden. Este domingo palomero, invitamos a alguien único. Son la peor escuela de la SUNY. Pero eso se acabó. Gracias a mis contactos conseguí que me inviten a Alfrida. A ver si no se arrepienten de invitarlos. El mundo se va a acabar para ti si no me cumples lo que prometiste. Por eso traemos para ti... ¡No manches, Frida 2! Eres un imbécil, ¿quiz? ¿Qué se cree? ¿Que es mágico y especial? Es que sí es mágico y especial. Es Golden. Este jueves, Mortadelo y Filemón, King Kong y... La Bamba por Golden. Me acaba de seguir. ¿Quién te siguió? Gabo, Gabo. ¿Me quiere ver? ¿A ti? Estás nerviosa. Te digo por qué te traje para acá. Es una infidelidad. No le voy a hacer eso a un Gerardo. Este domingo... Perder tu virginidad, ¿con quién lo harías? Si tú haces tu parte, yo hago la mía y él ni se enterarán. No porque me enamoro. Por Golden. ¿Te explico las condiciones? Amorcito. ¡Adiós! ¿Te pusiste un brasier? ¡Mírame, no tengo nada! ¡Quiero tener 30! Tus sueños se harán realidad. ¿Qué está pasando? Repite después de mí. Soy Jenna Ring. Edito una revista de éxito. ¿De verdad? Este lunes... Ayer cumplí 13 años. Desperté y estaba así. Deberías disfrutarlo. Conoce a una mujer con alma de niña en... Si tuviera 30. Por Golden. Creo que eres un galán. Este viernes, Amanecer Parte 2. Hermosas criaturas y... Los Juegos del Hambre. Por Golden. Este fin de semana te traemos las mejores historias. Hermosas criaturas. Tú eres una bruja. No. Los Juegos del Hambre. Y que la suerte esté siempre de su lado. Milagro en la celda 7. Papi no se irá, Obam. Siempre voy a estar contigo. No se aceptan devoluciones. No, 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 no. ¿Qué voy a hacer yo con una chamaca? No manches, Frida 2. Es lo más bonito que tenía. Por favor, perdóname. No porque me enamoro. No entiendes que soy enamorado, ¿verdad? Enamorada. Las pelis que te gustan están en Golden. Pero papá no es como los demás padres. No, no lo es. Tu padre tiene la misma edad que tú. El amor entre un padre y su hija. Papi no se irá, Obam. Siempre voy a estar contigo. ¡Papá! ¿Oba? ¡Quiero a mi papá! ¡No quiero ser un ángel! ¡Papá! ¿Quién va a cuidar a Oba? Será la clave para un... Milagro en la celda 7. Por Golden. Este domingo. Cásese quien pueda. No manches, Frida 2. Y... No porque me enamoro. Por Golden. Este domingo palomero. Invitamos a alguien único. Son la peor escuela de la zona. Pero eso se acabó. Gracias a mis contactos conseguí que me inviten al Frida. A ver si no se arrepienten de invitarlos. El mundo se va a acabar para ti si no me cumples lo que prometiste. Por eso traemos para ti... No manches, Frida 2. Eres un imbécil, Chris. ¿Qué se cree? ¿Que es mágico y especial? Es que sí es mágico y especial. Es Golden. Este domingo. El hechizo del dragón. Día de muertos. Y... Hotel Transilvania 2. Por Golden. Este domingo. Latin Lover. Dulce Familia. Y... Viva Adolescente. Por Golden. ¿Te pusiste un brasier? Mírame, no tengo nada. Quiero tener 30. Tus sueños se harán realidad. ¿Qué está pasando? Repite después de mí. Soy Jenna Ring. Edito una revista de éxito. ¿De verdad? Este lunes. Ayer cumplí 13 años. Desperté y estaba así. Deberías disfrutarlo. Conoce a una mujer con alma de niña en... Si tuviera 30. Por Golden. Creo que eres un galán. Este lunes. No porque me enamoro. Viva Adolescente. Y... Loco por ti. Por Golden. Para sobrevivir. Son 24 y solo uno puede ganar. No solo debes ser el mejor. Eres más fuerte que ellos. Katniss Everdeen, la chica en llamas. Solo desearía que si voy a morir ahí, quiero ser yo todavía. Ganar. ¿Qué fue lo que hiciste? Tiene un riesgo. Los Juegos del Hambre. Por Golden. Este lunes. Último viaje a Las Vegas. Si tuviera 30. Y... What the fuck. Por Golden. Hay regalos que no puedes devolver. No, no, no. ¿Qué voy a hacer yo con una chamaca? Yo quiero ser como tú cuando sea grande. No puedes darle un padre a una niña. Dejar que se encariñe. Y luego quitarle a su papá solamente porque la mamá ya lo pensó bien y dice que siempre. Este sábado no te pierdas a Eugenio Derbezen. No se aceptan devoluciones. Por Golden. Este martes. ¿Cómo matar a un esposo muerto? Cuando los hijos regresan. Y... Fuera del cielo. Por Golden. Un don. Ha sido el mismo sueño cada noche desde hace meses. Nunca he podido ver su rostro, pero la conozco. La locura es inevitable. Una maldición. Ravenwood. ¿No es así? Mamá dijo que es un adorador del diablo. Una elegida. Mis poderes serán reclamados para la luz o la oscuridad. Tú eres una bruja. Preferimos el término caster. En realidad no sé quién soy por dentro. Nosotros sí. Descúbrelo en el Viernes Extremo con... Hermosas criaturas por Golden. Este martes. Milagro en la celda 7. ABC del amor. Y... Ladrón que roba al ladrón. Por Golden. Pero papá no es como los demás padres. No, no lo es. Tu padre tiene la misma edad que tú. El amor entre un padre y su hija. Papi no se irá, Oba. Siempre voy a estar contigo. ¡Papá! Oba. ¡Quiero a mi papá! ¡No quiero ser un ángel! ¡Papá! ¿Quién va a cuidar a Oba? Será la clave para un... Milagro en la celda 7. Por Golden. En abril traemos para ti los mejores estrenos. Fanático del tiempo. He rehecho todo tantas veces que juro que empieza a afectarle a ella. ABC del amor. ¿Qué pasa con las chicas? ¿Por qué son como son? No, porque me enamoro. No entiendes que soy enamorado, ¿verdad? Enamorada. Un rescate de huevitos. Vamos a sacarle aquí. Pero tenemos que sacar a todos. Los pitufos en la aldea perdida. Tú jamás vas a encontrar esa aldea, Gargamel. El cavernícola. Si ganamos, conservaremos nuestro valle. El mejor cine está en Golden. Un don. Ha sido el mismo sueño cada noche desde hace meses. Nunca he podido ver su rostro, pero la conozco. La locura es inevitable. Una maldición. Ravenwood, ¿no es así? Mamá dijo que es un adorador del diablo. Una elegida. Mis poderes serán reclamados para la luz o la oscuridad. Tú eres una bruja. Preferimos el término caster. En realidad no sé quién soy por dentro. Nosotros sí. Descúbrelo en el Viernes Extremo con Hermosas Criaturas por Golden. Este jueves, la boda de mi mejor amigo. La Laguna Azul. Y el regreso de la Laguna Azul por Golden.